¿Cuál es el gol de la victoria de Goicruz? Se complicó en el complemento, empataron, se quedaron con un jugador menos y pudieron ganarlo sobre el final. Increíble, ¿eh? Es que sí, esto es Goicruz. Y acá nos enseña a meter en cada pelota, no darnos por vencido nunca. Y sí, nos dormimos en el segundo tiempo, en esa pelota parada. Estuvimos trabajando mucho, nos dormimos, cosas que pasan. Pero con un jugador menos y todo, supimos sacarlo adelante. ¿No se conformaban con el empate a pesar de tener un jugador menos? No, 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 ni un pedo. Fuimos a buscarlo. Sabíamos que los penales es mucha suerte y no nos queríamos arriesgar a eso. Entonces fuimos a todo, a todo o nada. Bueno, se viene la final para una estrellita más para Goicruz. Me imagino histórico para este plantel. ¿Se prepara de una manera diferente? No, vamos a seguir trabajando como todo el año. Ya lo demostramos el primer semestre que estamos para cosas grandes. Llevamos la final con el SEC. Tenemos la espina esa clavada y ahora queremos salir adelante y llevarnos la estrellita que nos merecemos este año.